Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias del fútbol boliviano. El delantero argentino Federico Selechia apunta a convertirse en la carta guleadora de Royal Party. El atacante se encuentra muy bien ilusionado en el inmobiliario, ya que esto fue lo que comentó. Hacer goles, bastante sacrificio por el equipo, correr y hasta el último minuto dejar la vida. La verdad que me voy sintiendo muy bien. Mis compañeros me recibieron de la mejor manera. Estamos tranquilos y a la disposición del técnico. Oriente Petrolero tuvo su tercer día de pretemporada, donde además conocieron a su rival de Copa Sudamericana. Juan Mercado habló sobre sus expectativas en esta temporada con el Verdolaga y quiere el título nacional, ya que esto fue lo que comentó. En lo personal quiero superar todo lo que se hizo esta temporada. Hay que trabajar mucho. Y esto fue lo que comentó Juan Mercado sobre el partido de Oriente Petrolero en la Sudamericana. Al ser un partido único hay chance de especular y debemos salir a ganar desde el primer minuto. Sabemos que Guavirá es un equipo complicado, pero nos enfocamos en nosotros. Real Tomayapo sumará un nuevo jugador. Así lo confirmó el York United FC del fútbol canadiense, que informó que uno de sus futbolistas pasará al equipo tarijeño. El argentino Mateo Hernández, que se desempeña como volante ofensivo, tiene 24 años de edad, surgió en Colón de su país, sumó experiencia también en el fútbol dominicano y de Costa Rica, que ahora será el nuevo refuerzo de Real Tomayapo para la temporada 2023. Jugarán en Villingenio la Libertadores, ya que esto fue lo que comentó Andrés Costa, el presidente de Always Ready. Hemos inscrito a Villingenio para jugar la Copa Libertadores y vamos a tener que pagar una multa por cambiar el escenario, pero hay algo de esperanza por las promesas de las autoridades. Creo que es difícil, pero no imposible. Reyes se queda en la banda roja, ya que esto fue lo que comentó Andrés Costa, el presidente de Always Ready. Edarlene Reyes no se mueve, es un jugador que nos hace falta. Vamos a salir a buscar algún extremo más para el equipo. Michael Ortega, el jugador colombiano, se queda en The Strongest por una temporada más. The Strongest oficializó la salida de Jay Reynoso a través de sus redes sociales y agradeció al delantero por defender la casaca atigrada con el siguiente mensaje. Muchas gracias Jay Reynoso, te deseamos el mejor de los éxitos en tu carrera. Jay Reynoso se despidió de The Strongest y puso punto final a su ciclo en el cuadro paseño donde dejó su sello goleador, ya que estas fueron las palabras de Jay Reynoso en sus redes sociales al despedirse del tigre. Tengo una mezcla de sentimientos muy grande, pero lo único que puedo decir es gracias. Fueron años maravillosos que disfruté y lo que me hace aún más feliz. Años maravillosos que mi familia disfrutó. Soy bendito de poder ser parte de tu historia y de aprender que el tigre no es solo un club, es un estilo de vida. Creo firmemente que podría haber hecho aún más, pero las cosas se dieron de esta manera. Será eterno para mí. Gracias Club The Strongest. Que la vida y la redonda nos vuelva a reencontrar pronto. En este punto del video, como siempre, recordarles que no olviden suscribirse al canal. Ahí abajo con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. Fernando Saucedo en un nuevo comenzar y promete entregar en Bolívar. Ya que esto fue lo que comentó Fernando Saucedo. La crítica siempre va a estar. Yo sé que he hecho las cosas bien en los equipos que he estado. Tuve la chance de tener el récord nacional en premios este año. En este momento para mí lo importante es ganarme un puesto aquí, refiriéndose a Bolívar. Demostrarle a la hinchada que puedo aportar como lo sé hacer. De aquí para adelante para mí es algo nuevo. Buscan un central extranjero en Bolívar. Ya que esto fue lo que comentó Beñat San José, director técnico de la Academia Paseña. Jesús como José Sagredo tienen la posibilidad de jugar de lateral o de central en la defensa. Son polifuncionales. Queremos darle la oportunidad a los jóvenes de la pre que juegan en esas posiciones. Y si aún no están listos para dar ese gran paso, vamos a buscar más un perfil extranjero. Sebastián Viviani es de Bolívar. Ya que desde la página oficial del Centro de Formación Integral Futbolistas, Milagta FC, se informó que fue contratado por el club Bolívar con tan solo 15 años de edad. El jugador Sebastián Viviani Hinojosa. Con mucha proyección a futuro, Bilserman quiere que se apruebe un solo campeonato para el 2023. Ya que El Rojo prevé proponer esta tarde en el Consejo Superior de la División Profesional del Fútbol Boliviano que la temporada 2023 tenga solo un campeonato y no dos como este año. Si esto concreta, el formato volvería a lo presentado en el año 2021. Hay que recordar que la División Profesional tendrá 17 clubes en el próximo 2023, después de que no hubiera descensos directos el año 2022. Santi Echeverría, nuevo defensor de Guavirá. Ya que el defensor argentino Santiago Echeverría es nuevo refuerzo de Guavirá. El zaguero central argentino de 32 años de edad, Santiago Echeverría, tiene que cubrir el espacio que dejó el paraguayo David Robles. Bilserman pide que se rescinda el contrato contigo, ya que según el director jurídico de Bilserman, Víctor Hugo Pérez, la postura del club está clara ante el Consejo de la División Profesional del Fútbol Boliviano, ya que esto fue lo que comentó Víctor Hugo Pérez. La carta de Bilserman le pide a la federación que rescinda contigo, y aparte le comunica que si no rescinde contigo, a partir del 2023, Bilserman venderá sus derechos de televisión de manera unilateral, general, desmarcándose de cualquier vínculo de la federación. El TAS tiene la última palabra sobre la quita de puntos a Bilserman, ya que el club Bilserman tiene hasta el 6 de enero para pagar 14 mil dólares por costos del arbitraje y esperar la decisión final sobre si se ampliará o no la quita de puntos. En este punto del video recordarles que no olviden seguirme por las redes sociales, ya que mis redes las tienen en la descripción del video donde subo contenido e información sobre el fútbol boliviano. Vayan a seguirme por ahí. El entrenador de la selección boliviana de fútbol categoría sub-20, Pablo Escobar, comentó sobre el sudamericano sub-20 que se jugará en Colombia en enero. El estratega aseguró que se trabaja de manera intensa para poder competir de la mejor manera en este certamen, ya que esto fue lo que dijo Escobar. Llevamos nuestra carta semana de trabajo consecutiva con la sub-20 y entrenando fuerte. Los jóvenes tienen claro cuál es su objetivo. Y también Pablo Escobar comentó lo siguiente sobre Miguel Ángel Terceros en la selección boliviana de fútbol categoría sub-20. Miguel tiene un gran recorrido, ya debutó en la absoluta y hay mucha expectativa con él. Tuvo una pequeña cirugía en la rodilla, pero ya estará incorporado. La verde no se mueve, ya que Bolivia se mantiene en el puesto número 88 del ranking FIFA. No se movió con respecto a la actualización de octubre. El volante de 19 años de edad, Esdras Mendoza, comenzó a tener actuación en el Aymoré de la Serie D de Brasil. El fin de semana jugaron un partido amistoso con derrota y hoy juegan contra el Sao José en la tarde como partido de pretemporada. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde México, ya que el joven delantero boliviano Nicolás Arce firmó contrato con el Cruz Azul de México. En principio jugará en la sub-20 del club. Arce formó parte de otro club mexicano, que fue el Atlético San Luis. Tiene 19 años y se formó en la Academia del Barcelona FC en Estados Unidos. Lampe quiere ser el uno de la Academia Paseña, ya que los entrenamientos en el alta son muy aprovechados por Emilio Carlos Lampe, que quiere ganarse el puesto como guardameta de Bolívar para el año 2023. Una muy buena oportunidad, ya que Oriente Petrolero quedó emparejado con Guavirá en la llave de la Copa Sudamericana, un duelo especial para el volante verdólaga Juan Salvador Mercado, quien pasó antes por Guavirá. Hoy hay Consejo Superior, ya que el Consejo Superior de la División Profesional del Fútbol Boliviano se reunirá el día de hoy en La Paz, donde definirá la modalidad y el calendario de la temporada 2023, con un plan de competición pensando en darle espacio a la selección nacional para entrenar y jugar partidos de carácter amistoso. La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol elaboró propuestas que serán expuestas a los delegados en esta reunión presencial. Al final, los clubes votarán por el sistema de su elección. Cabrera se queda un año más en la Banda Roja, ya que el defensor paraguayo boliviano Nelson Cabrera renovó por un año más con el cuadro de Always Ready. El futbolista de 39 años de edad llegó al cuadro millonario en el año 2019, ganando el torneo Apertura el 2020. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado como siempre. Si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También pueden ir a ver uno de mis últimos videos y muy importante también, un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.